Coños rapados, coños con pelo, coños cerrados, coños en celo, coños lavados, coños con costra, coños viscosos, como una ostra, coños del talcurnia, coños de la plebe, coños que me piden un 69, coños eruditos, coños tontorrones, coños en que caben hasta los cojones, coños tan parecidos, tan diferentes, frígidos unos y otros ardientes, bendita parte del bajo vientre, amén. Coños tan puritanos, tan indecentes, dejando pelos entre los dientes, coños de ahora, de ayer y siempre. Coños sabemos, coños pesados, chochos que sueñan ser penetrados, rajas horteras, coños modelo, vulvas que saben a caramelo, papos depresivos, coños sonrientes, chochos insalubres, chivis malolientes, coños super fijos, coños de un casquete, coños de fulanas, de entra, paga y vete, coños tan diferentes, tan semejantes, tan exquisitos, tan fascinantes, sabrosos, dulces, sosos, picantes, saben. Coños, fruta prohibida, labios colgantes, secos o untados en lubricantes, interesados e interesantes. Coños que me empalman, coños que me excitan, en los que descargo mi leche blanquita. Coños verdaderos, coños que me mienten, coños que me piden, que le sinque el diente, coños tan necesarios, tan cojonudos, que te convierten en pido tudo, cuando los laves como un felpudo amén. Coños blancos o negros, idios mulatos, coños eternos, coños de un rato, coños expertos, coños novatos. Coños, 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 coños.